La rehabilitación de la malla vial que inicia en la entrada al batallón La Popa hasta la entrada al barrio Don Alberto tiene a los habitantes preocupados de dicho sector, ya que en la socialización no se tuvo en cuenta las recomendaciones de la comunidad. La verdad fue que ellos no han informado, ellos nos mandaron para hacer la socialización ayer y ayer nos dijeron que la obra iba a iniciar, ellos estaban haciendo algunas cosas ahí y la gente preguntaba ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? No, sí, se les va a decir, se les va a decir y el día de ayer vinieron a sociabilizarlo y entre otras cosas nos dejaron que la gente planteara las soluciones o los posibles o cómo, porque nosotros no estamos en contra de que no se haga, pero tratar de hacerlo mejor para que esto no vaya a ser totalmente perjudicial que quedamos embotellados tanto los que estamos abajo como los que estamos arriba y no hay una solución para esa cuestión, para que la gente evacúe de una forma más rápida, más efectiva y con un poco de seguridad. De igual manera, denuncian que no se ha empleado personal del sector para elaborar en dicha obra. El cerro este del batallón La Popa, ese cerro, él chupa agua y después la emana por debajo. Esta agua que emana aquí constantemente ha sido siempre punto de congestión, de que inunde, inunde barrios como las acacias, el limonar, todos los barrios de ahí para abajo. Y estamos pensando que si a eso no se le pone un buen coto, lo que se va a construir aquí, el pavimento este, en unos 4 o 5 años se puede hundir porque el fenómeno hídrico de aquí, subterráneo, es altísimo. Gracias. Gracias. Gracias.